Jajajaja A ver El estándar Me enfoca bien La gelatina A ver tirale A ver tirale mi hijo Da 2 6, 6 para el 5, lleva 5 No es aquel, no es a mamá 3 Suficiente, suficiente para ganarle Al Eldris el dado El Dragon Link empieza Empieza el cotorreo Marca Fast, Stammy Main, vamonos al cotorreo Eldris contra Dragon Link El Dragon Link va a clavar efectos de las Adventure Token, va a empezar con Efectos de la Encantadora para removerla y añadir Pregunta que si algo cuando añade No, dale papi, dale, dale Va a activar Alexis Tellez, saluditos a la banda Van a dejar caer al niño Ahí está el niño Míralo, llevando los puntos de vida Vidal Orozco, volvió Lady Dragonity Si, si Pero ahora, ahora, pues Dragon Link Sigue siendo Dragon Link, pero Con el Motor Aventure está chido, está chido Penril Sullivan, un folio para el remanco del vago Folio ¿Sigue haciendo directos en Youtube? Si Acabamos de hacer un directito en Youtube Se acaba de terminar Y vamos a hacer otro para TV Twitch Pero, pero estamos preparando Uno para TV Twitch Y al mismo tiempo uno para El mismo, el mismo video para Para Youtube Transmitiendo a las dos plataformas Este, pero Se empezó el torneo Se nos acabó el tiempo A ver si mañana Seguimos jugando un rato Master Duel En las dos plataformas Julio César Ayara Saluditos ¿Dónde estás Cesarín? Maldita sea Te extrañamos acá en los duelos Ya volvió la tóxica Favorita Sara Blossom Es a ti el gordo Salúdame, no está el gordo Decían que se sentía Este, hambriado Así que se fue Fue a comer o algo Y ya no regresó Ya lleva dos horas fuera Tenía hambre Sí, le tenía Tenía hambre Ah cabrón Ah cabrón Va a remover la magia Para convocar Dice, dice el checo ¿Qué pasó mijo? Así no, así no va la tech Y ya removió a Nibiru Para convocar A Cola Serpente Cola Serpente Cementerio Van a convocar al Strike Strike Va a clavar efecto El checo solo se queda viendo Le dice sí, dale No hay problema, no hay problema Tú dale Bendiciones para el deck Dino para que no ande brickeando De Zepe De parte de Francisco Javier Avila Dice, espero que se la coma doblada Sí, sí, sí Van a remover Van a remover nuevamente El combito de la Chaves Space Ya está activado Folio para Dragon Link Folio para el Dragon Link Folio El Dragon Link sí es un buen deck Es un deck para machos ese Está muy difícil de dominar el Dragon Link Tiene demasiados combos, demasiadas jugadas Que si no clavas bien las jugadas Terminas perdiendo el duelo por Manco Por Manco Así que sí Así que sí Tiene buenas, muchísimas jugadas Van a lanzar dos al cementerio Solo para eso Solo para eso Ocupan al combo Token para Para proteger su combo El otro combo Del Dragon Link Y poder clavar las dos negaciones Tres negaciones Sin miedo a que les caiga el Nibiru Que es lo que le tienen terror El Dragon Link tiene terror al Nibiru Maldito Maldito Maldita piedra Le tiene un terror enorme Donde está la animación Maldita sea Yo quiero ver esos pinches Convocaciones animadas Uy imagínatelo Luego en vivo Papi No, no, no Raúl Jiménez Saluditos El El Dragon Link Pensando nuevamente Que jugada va a hacer Va a clavar Dragon Urbain Va a clavar efecto Va a descartar para Para tirar dragoncito Y la mina para Segundo Rivera Dice Checo que la mando a descansar No quiere No quiere que lo funen Por jugar mina Así que viene jugando Él Dice que es casi igual No mames Osea como 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 que Gonzalo Trafalgar Los efectos de sonido Ah, quieren efectos de sonido Oh, ya Yo pensé que les habían caído mal Es que se ve así Muy Muy lejos Entonces Bueno, ya les traeré Efectos de sonido también Claro que sí Va a clavar efecto Va a clavar efecto Ya saquen la valis maldita sea No, no va a salir la valis Agua, no mames Pinche valis así de que Así está chido el formato Si vieron quien ganó Si vieron quien ganó estos fines de semana Si vieron quien ganó estos fines de semana No, osea para que quieres valis wey Osea que a quien le quieres pegar Osea que a quien le quieres pegar Sara habló Sara habló son extraños los aplausos a Oni Chan Que rico eh Mañana va a haber aplausos para Oni Chan Claro que sí, mañana Es que también esta semana pues llegó la lata Y es un chingo de trabajo de la lata De hecho todavía seguimos acomodando Mira, ahí está el chalán Acomodando todo el kilo de la lata Mira, no es mames Seguimos acomodando cartas de la lata Y entonces pues seguimos trabajando con lo de la lata Un beso a toda la bandita De parte de Miguel Garay Pero un folio para ese Dragon Link que ya la cagó Folio Oh, llega Llega Palosita Y le va a clavar cuatro materiales eh Oh, dice, dice, dice Dice el checo Aguanta vago Fueron tres, no mames Si, fueron tres Ah, cabroncillos eh Eh, si Ah, cabroncillos Anda, anda, anda Anda, anda Anda nerviudo Maldita sea Que alguien le de algo Para que se calme Que anda nerviudo El Dragon Link Después de tantos años sin salir en un video Se está poniendo nerviudo Maldita ¿Quién le puso el nerviudo al Dragon Link? Francisco Javier Ávila El checo se acordó que esto es un juego para hombres Y dejó, dejó la mina en casa No, pero la va a sacar el fin de semana eh La va a sacar a pasear La va a sacar a pasear Pues es que de algo tiene que comer Y salir a putear sin la mina No, no, no No deja dinero eso Sara Blossom En las tres latas me salieron Me salió pura miércoles Solo fue un noble man Ay, una Ah, Charita Blossom ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Ya, ya tiene dos negaciones Ahí ya presenta dos negaciones Y Pues aquí la palusa tiene Este, tres Son cinco negaciones Pueden ser hasta cinco negaciones Así que Vamos a ver qué hace Dice Dice Robo Marco Faces Está en mi main Y le dice inmediatamente El jugador Eldris Vámonos al que sigue Que eso no es de Dios No, estuvo bien clavado el combo Güey, no mames ¿Usted qué te faltó? No, es que no tuve que haber convocado a la Enchantress Para tener espacio para bajar Ah, el lugar En vez del Pixi quedaba el Hot Le faltó bajar el Hot El dragón cachondo Faltó que cayera Sara Blossom Yo hablaba de las latas que compré en mi ciudad Me salieron bien feas Solo un noble man Bueno Está cabrón Está cabrón, neta Pinche Pinche latitas de repente jalan chido De repente no Fíjense que el ratio más sabroso de las latas está en español El español está sabroso Tiene un ratio más rico Que el de inglés El de inglés sí De repente sí te clavan bien feo Cuatro o cinco latas seguidas Y te salen bien clavadas Y en el español no Sí Es más seguro Ahorita hace rato viene el sicario Compró dos latas Y le salieron unas gotas Este, estuvo bien Estuvo bien, estuvo bien Alexis Telles Ya mete los lava goles Maldita sea O las esferitas de RA Mijo Las esferitas de RA Estas esferas de RA Que están súper cotizadas Wey Están en treinta y tantos dólares Están muy alto el precio de las esferas de RA Por la tex que están manejando actualmente los decks que es dejar un buen montón, un montón de monstruos como acaban de ver Este, el, 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 el Sprite, el, el Dragon Link Eh, a veces hasta los Despia dejan buena cantidad de monstruos Eh, el Terra Elementos que deja uno, pero en el turno del oponente te va haciendo otros tres Tres, entonces también Eh, esta, esta interesante esta techa Fernando Pregunta quién ganó este duelo, lo ganó el Dragon Link, va ganando 1-0 El jugador Eldis se ha rendido, eh, inmediatamente en cuanto robó la siguiente carta dijo, no, 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 no No lo alcanzo a pasar, mejor vámonos al que sigue La tenía complicada, la verdad Pero yo sabiendo que juega Eldis, este, siento que no le afectaba nada los, la palusa Bueno, si le pude haber afectado, pero, pero siento que le afectaba menos, porque juega muchas trampas Los únicos que si le pegaban era, la varoné, la varoné y, y el savage, pero, de ahí en más siento que la palusa no pegaba tanto Ah, pero había, no sé que mano traía, no alcanzé a ver la mano, así que no supe Si también la varoné, la, la palusa le alcanzaba a pegar Sara Blossom, me salieron 3 sabios utopías Uy, que rico, mira Pura de Toluca, te salió Sarita Blossom Vámonos al segundo duelo, donde le dicen al jugador Al jugador Eldis, yo empiezo, le dice Stambi Dice, si hay en Stambi, te voy a clavar lanza Dice, el Eldis, posparo, seteo 3 y vas Ales Justo, saluditos, saluditos, ales Justo, saludos a toda la banda, recuerden banda, tirar paro para compartir, ya que Facebook no está avisando Facebook está fallando, así que, te digan paro, compartan en sus grupos, para que más gente nos llegue a ver, y se de cuenta que ya estamos transmitiendo, amigo Bendiciones para el DEC Bendiciones para el DEC Téblame en dogmática, de parte de Rubí Rodríguez Francisco Javier Solo veo al checo haciendo gárgaras con yogur Si, hasta el momento así va la situación Este es el resumen del duelo El checo haciendo gárgaras de yogur Pregunta que si algo, dice que no Es que todos son zombies, ¿verdad? Le dice, dice el, dice el, el Dragon Link, que si a poco esa carta todos los hace zombies Oh, van a hacer Twister A ese Pregunta Se quedó en pausa Y preguntó el Eldys que si no más a ese Dice, no, aguanta, aguántame Y ya le va a clavar Esos dos Le dicen que si Destruyen, era, era un conqui Destruyeron al, al zombie war Que el zombie war, le daba Le daba casi juego al jugador Él dice, porque Que no iba a poder hacer nada El Dragon Link, ya que necesita sus dragones Para hacer el cotorreo Y sin dragones, pues no hay nada Todo el Stradek, funciona con dragones Un momento Ahí, cuando llega Van a clavar efecto y le van a decir Claro que si, efecto, pero Pero no te olvides que voy a activar mi Mi trampa Sumo Limit, que dice, ya no más Convocaciones, maldita sea Y ahí se queda trabado, vamos a ver si Tiene otro Twin Twizzle para que lo salven Va a pasar a batalla, le dan un besito de mil Le dice que si Dice, lo acepto, papi venga De lengüita lo quiero Saludos para Dani Castellón Saluditos Fuck you, porque me escondo en el jale Para ver los perros duelazos de Antonio Romo Fuck you Escapad de ahí, no es conjas y no es pago Estar hablados Solo las niñas jugamos minas en nuestro deck Y dice el checo, yo lo sé El checo ayer se hizo transexual Maldita sea Una chica trans Vino a jugar ayer Y trajo su mina Se miraba bonita Se miraba bonita Era una chica linda Era una chica linda Le van a pegar dos quinientos Le dan turno al Dragon Link Vamos a ver si Dragon Link la puede rifar con esa Sumo Limen enfrente Esta peligrosa Esa Sumo Limen si que la tiene peligrosa Si o no checo Peligrosisima checo Checo Concéntrate Maldita sea Va a clavar efecto Costo 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 Le tiran A la A la Chance Space Dice el vago Maldita sea Maldita sea Maldita sea Ahora que hago Cete a una Y va a decir vas Ahí le dice Voy a ser Conky Te voy a tronar Te voy a tronar tu dragón Roba carta Esta marca Faces Está mi main Habits habló Va ganando El Dragon Link 1-0 Pero parece que ya lo van a violentar En este segundo duelo Porque Esa Esa Solo es esa eh Uuuu Le van a sacar dragón papi ¿Dragón? Ay perdón Ay me confundí Ay me confundí Le van a sacar el Ricardo Milo ¿Sabes por qué dije dragón? Porque también lo juega Porque también lo juega Y me quedé con la idea De que De que iba a jugar dragón Entonces Dije no mames Le va a sacar dragón No, 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 no Me confundí Y le iba a sacar el Ricardo Milo Pero antes de que llegara dijo El Dragon Link Nel ya güey Ya estuvo Mejor vámonos al que sigue Suéltame Maldito violador Que me estás lastimando Ahí está el niño Llevamos Dieciséis minutos De este perro duelazo El Ricardo Dragón Hashtag Abit Chablón Las niñas también juegan Master Duel Ja 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 Que rico Eh Vidal Orozco Me confundí yo Si Me confundí yo Me 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 saqué de pedo Es que ¿Sabes qué? Checo está jugando La teciséis dragón Solo Solo por una razón Trae una carta bien hermosa Del Del mago oscuro Y la quiere sacar La quiere presumir Y dice Y dice No más por Y mira Ahí está No más que belleza eh Y no más por eso La está jugando el Checo El dragón Porque Quiere jugar ese pinche Wey Mago oscuro A como de lugar Avisablon ¿A poco Uruguay Si está muy lejos de México? Si wey no mames Que es un Uruguay Que es un Uruguay wey No Ese es que es un Paraguay Paraguay Es el Trascala de Latam Es el Trascala de Latam Es del Jillo ese dragón No 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 es 100% del Checo eh El Checo El Checo con su sudor y esfuerzo Lo compró No les voy a decir de que parte del cuerpo le sudó más Pero lo logró comprar No sé cuántos rifles tuvo que cromar Pero los cromo todos Para lograr llegar a ese a ese mago oscuro que está muy bonito la verdad Jorge Lucio te dice Vendeme la perro del Checo Dice que no wey Dice que no wey Va a empezar con Con Charles Space Un folio pues para cada pelo del Checo No acabo wey No acabo wey Folio José Antonio Evans Un folio para los que se burlan de mis tokens Folio Nomás de ver Nomás de ver ese Ese mago ya se me Paraguay Va a llegar Dragon Link Digo este Strike Dragon Ya con una sola carta vamos a ver todo lo que va a generar el Dragon Link De hecho por eso es peligroso Dragon Link Porque es combo de una sola carta Y vimos que empezó con una sola Charles Space La Charles Space La Charles Space le ha dado todo En ese momento En ese momento el Dragon Link tiene cinco cartas en mano Cinco cartas en mano tiene Y apenas va iniciando su combo Sara Blossom Sara Blossom se lo dice Sara Blossom que Nos dice que le gustan los chicos desculados Ese Ya que la que tiene que tener Trastes ella Bueno esta bien, esta bien Y dispara Por eso No sale Te shooters Charlie decíaください Quiero que llegue la luz en mi casa Imprens está muy roto jose antonio activen la campanita y ponerle en todos los vídeos para que les notifiquen los directos y a eso de una imagen de cómo hacerlo porque la verdad este facebook no mames bueno está notificándole a nadie a nadie le está notificando el cotorreo que estamos pasando en este momento nombre ya fuéramos como mil aquí en el cotorreo ya no ya no han ido los tier 0 fíjate que los tier 0 se han decepcionado y ya han vendido el deck y ya tiraron ya tiraron todo por la borda y dijeron vámonos a la verga este pinche tier 0 gana mucho Sara Blossom a mí no no a mí no me notifica nada el facebook por eso te digo que ya no les notifica por eso hay que volver a activar la campanita y hay que ponerle ahí en la configuración todos los vídeos para que siempre que aparezca el directo ya tú elige si quieres verlo por lo menos que te avise ya tú elige si quieres verlo o no pero así esté con y te avisa ya cuando pasa el directo y se verga poco hubo vídeo dice leo leo curózora saludos desde mazatlán qué rico desde más a ir hasta se me hizo agua la salida nomás de pensar en mazatlán hombre pero te deja a cabo de salida que rico mazatlán sinaloa mira nomás ahorita corta llega la mina y cómo se va a violar a ese pinche dragonling un folio para los de la comisión federal de lechindad que que todavía no mandan luz oh no es que es que esos con esos de la comisión si están rotos pa y luego ya pasando de las 5 ya no te atienden así que aguanta hasta mañana a las a las 9 de la mañana porque a las 8 entran pero almuerzan así que hasta las 9 te están atendiendo rodolfo verán tío en cuanto está el fénix el fénix está aproximadamente en 15 dólares 300 pesos pero ojo ahí es la cara es la destiny fusion que ya está también en 15 dólares la destiny fusion también en 300 pesos así que el mismo como dragón te sigue costando caro 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 miguel ángel saludos desde perú saludos a todo perú ya llegó varones y el checo sólo viendo brazo del logo view view sólo mirando sólo observando dice dice el dragón link que ya es toda pero el checo no le cree dice que todavía te falta van a lanzar 3 al cementerio 22 al cementerio pero vamos a ver qué hace hace un 3 veamos si las condiciones de convocación son correctas le dice que él no puede llegar porque te pide monstruos de efecto checo que pide dos monstruos excepto toquen ya estaba aplicando las hábiles el jugador el jugador dragón link dice con tantos combos se va a marear ni vas a ver por dónde le va a llegar pero el checo está muy atento y dicen él aguanta ese no puede llegar josé antonio evans gracias mi josé antonio evans siempre al pendiente de tus vídeos y compartiendo muchas gracias para hablar son queremos ir a ecuador mi hermano y yo al 3 contra 3 uy qué ricos ahorita blason si tienen la oportunidad de viajar y fue y no tienen problemas para ir vayan son experiencias que no las vas a vivir tan seguido en la neta si puedes ir ve jesús flamenher saludos desde mérida macizo claro que sí saluditos a toda medida a la blanca mérida ahora sí ahora sí ya hizo bien el jale ahora se van a convocar especial vamos a ver qué convoca qué convoca qué convoca que convoca pensando un folio un ultra folio para van loop de parte de alejandro gonzález que es su su homes fo 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 folio sí así es así pasó aldo arvizu así así la pregunta que estás haciendo es sí hola verga ya le dejaron caer el el in 5 efecto para revivir efecto para revivir llega el ruler llega el ruler y vamos a ver que bote 5 no mames puras maquias mico el bote no fue tan bueno pero le dio por lo menos uno lo cual eso está muy bien pero el bote fue en términos generales malo en un mal bote y le dice ya es toda güey dale marca fases estambil main el jugador el dis va a empezar con lava golem a la verga media hora de su combo para que le cayera lava golem en menos de dos segundos lava golem en tres segundos o menos bro y luego van a ser van a ser brand de fusión o mira ya lo va a jugar al cementerio mira nomás mira nomás ya le dejaron caer efecto del albion efecto del albion ahí cuando cae le dice ahí cuando cae espérame es costo si es costo es costo efecto del albion es costo efecto del albion si hace fusión fusión y se para pues dale y le va a fusionar va a regresar dos va a regresar nuevamente los dos que mando y que va a sacar que va a sacar que va a sacar llega dragón maldito negro del whatsapp se hace presente nuevamente ahí esta lucio mira como se juega un pinche dragón y luego le va a sacar la destiny fusion le va a besar el ricardo milos a ver quien estaba diciendo que ya que ya escupa el yogur el eldrich no hombre mijo pinche lava golem le le esta haciendo un chamaco al dragon link no lo puedo creer eh charlie dice como no tengo como no tengo luces estoy viendo el video con mi compa pero ya me marco mi vieja que donde chingas ando efecto para tronar de parte de dragón le dicen que si le van a tronar lava golem y le van a hacer tres mil de daño primeros tres mil de daño va a pasar a batalla va a pasar va a brincar la fase dice efecto de efecto patronar y si entra y si logra pegar con esos dos monstruos ya es toda toda adentro para para pague el costo mi vieja pague el costo mi vieja pague el costo mi vieja le paga el costo siete efecto para negar si la niega si la niega si a ver va a pegar nuevamente efecto nuevamente efecto nuevamente otro siete nada puede explicarla tres cuatro veces si quiere se está salvando el dragón line el dragón line no quiere escupir el yogur dice todavía aguanto todavía aguanto se va a convocar efecto para ponerlo boca abajo le dicen paro va y le va a pegar y se salva el dragón line el dragón line se ha salvado no mames un pinche un pinche negro y un pinche ricardo milos en el mismo lado del campo era difícil verlo era muy difícil verlo normalmente lo mirábamos uno en cada lado del campo y ahora los dos al mismo y en el mismo turno papi en el mismo turno papi le van a dar turno al dragón line va a empezar con campo le dice ahí cuando clavas efecto voy a clavar efecto de la banshee le dice que si no y no se acaba esto para todos los que pensaban que el dragón line ya la tenía dentro no todavía no porque viene el recovery del poderoso dragón line que le falta le falta mucho para estar muerto le van a hacer twin twister bueno a ver a ver a ver a ver a ver le dice le dice le dice le dice le dice el dragón line dime que tienes un monstruo dar por favor maldita sea y dice no tengo varios mijo de ese tito ornelas esa con la cuenta le salvó la cola sí cierto de hecho si no es por ella esto no estuviera platicando ya eh el dragón line ya estuviera en el río pa a la orilla a la orilla de la carretera con un saco de de cal encima el eldris los pedos pesan más bien el dragón line hijo el dragón line preguntándose si los pedos pesan porque se se acaba de calabaciar durísimo eh los pelos Aldo Arbizo tío un folio para Jennifer López ah caray para la nalgona favorita ahí te va folio le van a revivir uno de su lado del campo le van a revivir uno de su lado del campo no y apesta esto a a un pinche a un pinche boss monster de esos épicos eh de esos épicos vamos a ver manda todo al cementerio será si yo lo tengo en mente pero vamos a ver si lo saca ah se parece a la última sombra yo estaba yo pensaba cantar la última sombra pero llega el pinche el como se llama hijo el borrespada ahí está el borrespada bailarín mira parece que se anda despegando los huevos cuando se le pegan al sartén que da el pasito acá perrón para despegarlos míralo el borrespada llega al campo y ese borrespada tiene power tiene power eh acá está el savage vamos a ver cuánto tiene cuatro mil cuatro mil cuatro mil cuatro mil no pero ataca si ataca efecto le van a pasar tres mil ataca efecto no me acuerdo si si ataca efecto efecto para negarlo tiene cinco contadores se va a ir a cuatro efecto efecto y le entran seis mil cuatro cuatro quinientos no no ganó dos mil porque ganó dos mil no ganaba la mitad no no negó no destruyó no negó y estaba en cementerio no no destruye si si en cementerio no destruye nada más destruye en campo y mano así que no tenía cuatro mil tenía mil quinientos son cuatro mil quinientos luego activan efecto del snow para pegarle y ahora sí se acaba perfecto ahora sí se acaba le dan la vuelta al checo no mames mira lo que sacó el checo en un solo turno no mames pero el pinche borra espada se los clava no no es cierto eh fue 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 ella fue ella fue ella la que fue ella y dice fue ella simón fue ella si 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 ya lo ya lo si todo bien todo bien todo bien si estaban diciendo que no ganaba que dragón no tenía ataque extra si cierto pero no le iban a pasar cuatro mil quinientos le iban a quedar quinientos llega la snow del cementerio y mocos papi le le acaba de hacer el chamaco que le hacía falta la tex de andrés torres lo volvió a hacer a caray ese ve tiene un año sin jugar maldito sea ya está baneado wey gonzález ya se murió wey eh la snow ya subió de precio si ya tenías rato ganó la blanca nieves ignacio garcía bien se acaba el videito del día de hoy espero les haya gustado el cotorreo gana el pinche poderoso dragon league no mames pero de esa culera wey fue fue la snow contra el elditz y ganó la snow la cola cuentos está rotisima eh se acaba el dolito espero les haya gustado yo los dejo y los veo en el siguiente video adiós y y y y y y